Bueno, estamos con Mariano Espadano, estamos aquí en el barrio Real. Mariano, bueno, se están haciendo varios trabajos con mucha maquinaria municipal. Comentanos un poquito lo que se está haciendo aquí en este sector de la ciudad. Sí, la verdad que es un trabajo muy grande, un proyecto bastante ambicioso por parte de la Sociedad de Fomento, que han encarado un plan de mejorado de las calles, de muchas calles del barrio. Bueno, en este caso estamos arrancando en Calle de los Nardos. Por parte del municipio estamos trabajando también y colaborando con todo lo que es maquinaria, colaborando con el traslado de las piedras, de los materiales, y ellos por su parte con la compra de los materiales. Así que bueno, empezamos con el trabajo de nivelación, con el equipo de obras públicas, el equipo de espacios públicos con Germán Aguilar y todas las cuadrillas de viales. Así que bueno, muy contentos de que estamos ya encaminando ya este trabajo. Bueno Germán, te toca a vos trabajar con el tema de la maquinaria. Bueno, vemos muchos camiones, muchas máquinas, bueno, trabajando aquí en este sector. Sí, sí, como siempre, como decía Mariano, aportando lo que es parte del municipio. Cada vez que el fomentista se acerca para pedir una solución, nosotros estamos disponiendo de las máquinas para poder realizarlo, como en este caso acá en el Real, junto a Fabián y a toda la Comisión de Fomento. Bueno, nivelación, vimos también algunos caños para el desagüe, varias cosas se van a hacer. Sí, sí, la gente de obras públicas está tomando las medidas necesarias para que quede bien nivelado y además para que nos quede la piedra bien sobre la calle. Bueno, Fabián, desde aquí de la Comisión, bueno, este trabajo en conjunto con el municipio, una tarea importante, el barrio se ha extendido mucho, bueno, hay que tener las calles en condiciones, los desagües y demás. Sí, la verdad que sí, ya dejó de ser un sector de quinta para constituirse en un barrio. Son muchas las familias que viven permanente acá y, bueno, esto es un trabajo que ya venimos bregando desde hace 11 años, que fue por primera vez que pedimos el nivelado de las calles. Así que ya hace bastante que estamos esperando, pero hacer esto que nosotros empezamos a hacer con la organización de consorcios, el vecino pone el dinero y nosotros le damos una respuesta positiva. Así que lo que esperamos es un contagio de las demás calles. Se empezó por, como decía Mariano, el proyecto es amplio y ambicioso. Y la verdad que no puede ser de otra manera, todos los proyectos tienen que ser de esa manera, amplio y ambicioso. Se empezó por calle Los Nardos, que ya tenemos todo el material comprado. Ayer se empezó a descargar en el loteo que está en el barrio Moya el material para calle Los Elechos. Y, bueno, creemos que esto va a traer a la gente la posibilidad de ver que las cosas se hacen y el entusiasmo para seguir haciendo. Así que estamos por demás agradecidos. En primer lugar, al vecino. No cabe ninguna duda porque sin el dinero que ellos aportan sería imposible comprar los materiales. Y en segunda instancia, reconocemos el trabajo importantísimo que está haciendo el municipio. Primero que nada, atendiéndonos y segundo, no solo atendiéndonos, sino dándonos la posibilidad de trabajar en conjunto. Que creo que es la manera que se logran las cosas. Así que, bueno, por demás de contentos. Gracias. 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 Gracias.